Han pasado 20 años desde que algunos colaboradores iniciaron su vida laboral en esta casa editorial. Es por ello que historias para compartir les sobra. Pero hay una que recuerdan por sobre todas. Para algunos, el huracán Isidoro fue muy emblemático. Ellos comparten sus anécdotas. La llegada del huracán Isidoro, que como muchos recordarán, llegó y estuvo girando alrededor de Mérida hasta que salió. Tuvimos que permanecer acá antes de que llegue para garantizar que pudiéramos estar en el lugar de trabajo. Haber trabajado en el momento que estaba pegando el huracán Isidoro al Estado. En ese momento me di cuenta de que, pues, como dicen por allá, yo me trueno, me apagué, el periódico tiene que circular. Es importante, que más nunca se me olvida, el día del huracán de Isidoro. Isidoro, ¿no? Llega a Isidoro que, pues, ese día, pues, la forma de llegar acá a la empresa, así, estuvo medio, así, casi como un laberinto, más o menos. Ese día veía gente esperando el camión, como vení, pues, entras por una calle, no hay paso, por otra, así, de calle por calle, así. Llegué acá a la empresa. Y ese día, pues, estás saliendo con tu periódico y la gente en el camino te está pidiendo, te está llegando a los periódicos, estás vendiendo, estás esto. Y no, no pasaba el mal tiempo y árboles caídos y eso sí, ya tiene años, bueno, eso no se me olvida. El huracán del 2002, el huracán Isidoro. La estabilidad laboral y la posibilidad de crecer laboralmente ha sido algo que ha marcado la estancia de algunos. Mi camino ha sido muy, muy estable, tanto en lo personal, en lo laboral, en lo familiar. No, 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 me he sentido bien, me he sentido agradable. Hagan tomado en cuenta para pasar de ser operadora intercaladora a ser parte del grupo de mantenimiento electromecánico, que es en el que estoy desde hace poco más de 17 años. Fue cuando el diario se relanzó en su nuevo formato y diseño de seis columnas que tiene ahora. Me invitaron a editar las planas de ese primer ejemplar y también a aportar una nota. En esa ocasión, investigué y redacté la historia del prestador Rudecindo Cantarey, quien descubrió el petróleo en la zona de Campeche. Ese sencillo hecho a mí me demostró que la excelencia exige mucho, pero también al final se recompensan porque reconocen que se trabajan en su calidad. Ser parte del rediseño del diario, pasar del modelo anterior que fue, bueno, del diseño anterior que fue, creo que hasta 2001, a lo que es ahora, que ha tenido ciertos cambios igual, pero a ver si fue parte de ese rediseño, fue muy bien, definió mucho y está ahí aquí. Ha sido el trabajo de investigación que hicimos donde descubrimos actos de corrupción de todo un sistema electoral, que gracias al trabajo que hice en colaboración con otro compañero que me apoyó, juntos lo hicimos Hansel Vargas, que también ya no es activo, pero fue un gran compañero. Fueron los trabajos de investigación con los que se destituyó todo el órgano electoral, lo que era el Instituto Electoral del Estado de Yucatán. El Internet es ahora una herramienta muy importante para algunos, lo que ha obligado a evolucionar algunos procesos como son las ventas. Indudablemente ha sido la llegada de las redes sociales. Nosotros, con el inicio de este trabajo, comercializábamos páginas web y la llegada de las redes sociales nos hizo evolucionar en la parte comercial, en vender otro tipo de productos digitales, de alguna manera es hacerles llegar más mensajes y que sean mayores efectivas a los clientes. La empatía entre colaboradores ha sido también un elemento principal para algunos, ya que han sentido el apoyo de sus mismos compañeros, así como de sus jefes. Ha sido pertenecer al Comité BAM, lo cual me ha permitido apoyar a mis compañeros cuando están atravesando por situaciones muy difíciles. El apoyo que yo siempre he tenido de parte de mis superiores por un accidente que tuve, que nunca me dejaron, me apoyaron en todo y pues es algo que nunca voy a olvidar y que por lo que estoy muy agradecida. Para todos, la pandemia les ha dejado diferentes enseñanzas, así como un mayor valor a las personas. Los colaboradores comparten cuáles son las principales para ellos. Innovación, ingenio y ahorro material y humano. Me entristece por la gente que han muerto y todas las demás gente que se han quedado sin empleo. He aprendido a valorar la vida. Empatía, fortaleza y cooperación. Disfrutar cada día. El aprender a tratar de llevar la vida cotidiana conforme a la normalidad. Y lo más importante, aprender lo que es más importante en esta vida. La familia y la salud. Organización, unidad y tenacidad. Valorar la amistad, la familia y la vida en sí. Ansiedad, miedo. Valorar a las personas y a la vida. Valorar. Lo tengo que agradecer también por lo mismo y disciplina. Disfrutar más a la familia. Valorar más nuestra salud. Y sobre todo, utilizar estas herramientas digitales en beneficio para nosotros mismos y para nosotros. Angustia, preocupación y temor. ¡Gracias! ¡Gracias!